Pero aquí le mando este recadito a esta carayegua, que está en el libro de Juan 10.20. Que decir que yo hablo porque temo a los demonios zampados. La palabra de Dios se cumple en tu boca, carayegua. Desgraciada prostituta ramera. ¿Cómo le dijeron a Cristo? Muchos de ellos decían demonios tiempos. Ahí están ellos. Y está fuera de sí. Ahí está. ¿Por qué le oís? Vaya, esta prostituta dice que yo tengo engañado un montón de gente. Es que aquí los que son de Dios, Dios se encargará de libertarlos. Dios se encargará de lavarlos y purificarlos. Los que son de Dios, ahora los impíos, esos no entenderán, esos no comprenderán. Serán impíos hasta que sean lanzados al infierno. Mi hermano, siempre he tomado la palabra y te lo he dicho. Sí, hermano. Los pastores, los pastores que predican en los Estados Unidos, es atajo eléctrico, es atajo de sinvergüenza. Desgraciados que solo predican por dinero. Dólar. Solo por los dólares predican estos perros. Sí, hermano. Pero haremos hombres de Dios, hombre. Sí, hermano. Yo no quiero ser hallado falso. Amén. Por eso, Pablo, nos explicó unas palabras para usted y para mi persona. Gloria a Dios. Para todos los fieles, que si yo trato de agradar a hombres, no serías siervo de Cristo. Óyganme esa palabra. Málatas 1.10. Si yo trato de agradar a estas bestias, seré lanzado sobre ustedes al infierno. Si trato de agradar a tu madre o de agradarte a vos, chancha, ¿cierto? Dios me libre, que estas palabras tendrán que ser efectos. La gente que ha estado ignorante o engañada por este montón de chantos, impíos, predicadores, pastores. El que es de Dios, Dios me lo libertará. Vamos, con ese Galatas 1.10. Galatas 1.10, ¿y es lo que dice el apóstol Pablo? Pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, si agradamos a hombres, ¿qué estamos haciendo? Perdiendo el tiempo, hombre. A mí me gusta que esta verdad sea un conflicto, una guerra. Uno diciendo, a mí me gusta. Otro diciendo, a mí no me gusta. Otro diciendo, usted es demoniado, ese hombre. Otro diciendo, no, ese hombre no está es demoniado. Ese hombre habla la verdad porque Dios lo tiene ahí. Gloria a Dios, que aguanto. A mí es que me gusta, mi hermano. Amén, aleluya, aleluya. Ver esta guerra. Exacto. Ver una guerra a piernas como esta. Sí, hermano. Unos atrasados defendiendo la verdad y otros echados contra la verdad de Dios. Amén. Porque son impíos. Sí, hermano. Aunque vayan a las cuatro paredes, pero van a llevar fuego porque no quieren cambiar basura. ¿Quieren estar en la lechita? Quieren estar amando a los dos. A los dos. ¿Ah? Amando a Dios y amando al diablo. El tiempo que coman las palabras sólidas. No, antes del alimento sólido, desgraciados y desgraciados. Eso está bueno para los recién nacidos. Sí, hombre, todo aquel que participa, como dice ahí Hebreos, cinco peces, dice que todo aquel que, me gusta que la lea. Y todo aquel que participa de la leche. Es inesperto. Es inesperto en las palabras de justicia. Ahí está, ahí está. Porque es niño. Es niño. Ah, todavía anda con pamper. Ah, ¿cuántos pastores andan en vuelta las nalgas con pamper? Todavía, ah, necesitan que les limpeen las nalgas estos pastores. Sí, hermano. Porque un niño, hermano, no les puede limpar las nalgas. Sí, hermano. Ah, él le pone en tu pamper. Pero a la hora de tupear, se lo anda, pero amarrotado. Y la nana, siente el mal sabor, que no iban a sufiados porque lleve. Ah, y él no se puede limpiar el trasero. Ahí van estos desgraciados pastores, predicadores, que necesitan que les limpeen las nalgas estos pastores. Necesitan que las nalgas se las limpeen estos perros. Y es tiempo desgraciado. Ah, que planten esta verdad y que entreguen esta verdad al pueblo. no anden chiñando a nadie. Amén. Y es tiempo que le den la verdad al pueblo. Dejen de estar tolerando las envergüenzadas de ese atajo de cancos y atajo de celda. No, es tiempo que le pongan otro. Hermano, gente que ya agarró cana, hasta en los testículos. Hermano, ¿y todavía quiere que los anden chiñando? Que apenas, oye, la verdad de Dios ya se molesta. Hermano, no, que no vuelva a la iglesia porque ese hermano vende. Sí. Dice el desgraciado y no la desgraciada, no. ¿Tres días que no vuelve el chiquero? Sí. Le pregunte el pastor y ¿por qué no volvió? No, hermano, es que usted tiene una hermana y usted no tiene sabiduría para predicar. Con coleta desgraciada, hartaste la palabra. Dejá de estar pidiendo besita madura. Hartaste el bocado sólido para que te atorezco el cana. Ah, Dios, y se corrija. Yo siempre he dicho, apóstol, que es mejor que aquí en esta tierra seamos corregidos por la verdad, por muy dura que sea, y no que vayamos a ser lanzados a un juego externo. Hermano, y hay un atajo de sinvergüenza, hermano. Que solo porque, ah, por andar buscando ofrendas, chinean el pecado, ah, por andar buscando ofrendas porque le tende altar o porque le tienen la bolsa de dinero. No dicen la verdad estos perros, o no son amantes a que los llamen. Hermano, lo necesitamos otra vez que esté con nosotros. Porque si han robado la verdad, no atacan el pecado estos perros ladrones. Dios me llevará para los Estados Unidos. En otras palabras, Dios no llevará para los. Bendecimos la vida del pastor Isidro Reyes. Allá en... En Mérida, si no me equivoco. En Mérida. Isidro Reyes. Para su esposa, que me escapa el nombre. Pero para toda la familia Reyes. Allá en Mérida. Es un gozo saludarles a ustedes. Dios estará usando este varón para llevar a mi persona a anunciar, a gritar el Evangelio. A esa nación corrupta, como lo es los Estados Unidos. Dios, donde hay un montón de predicadores, ladrones y vergüenzas. Oh, gloria a Dios. Dios nos llevará a barro. Amén. Mi alma, allá vamos. No hay tiempo para amar. Las 3 con 49 el día. Vamos a... Encienda. A orar. Si hay una persona que quiere entregarle a Cristo. Amén. En 99, 14, 21, 19. Lo enciendo. Amén. Aleluya. En 99, 14, 21, 19. Estén servidos. Dios. Sí, amén. Si hay alguien que quiere entregarse a Cristo, reconciliarse. Sí, amén. ¿Qué hago la invitación ahorita mismo? Mañana. No sé. Porque solo Dios conoce el día de mañana. Sí, amén. La palabra del Señor, adelante. Dígame que le escucho. Que bueno es Dios. Mi alma alabando. A bien de que este mensaje por el día de hoy fue dictado, fue predicado para el mundo entero. La paz de Cristo, adelante. Adelante. Qué bueno. Qué bueno es Dios. Qué bueno. Y las palabras que han oído, ellas se encargarán de juzgar tu vida. Marón, mujer, ellas se encargarán de juzgar tu vida. Gloria a su vida. La paz del Señor, adelante. La paz de Cristo. Qué bueno. Qué bueno es Dios. Mi alma alabando. No crees. He matado con esta verdad. Sí. Los he matado estos perros. El tiempo que coman esas palabras. Desgraciados que solo son brincos. Solo son vueltecitos estos chuchos. Madre, mamá. Pero la verdad de Dios no se la quieren hartar estos chanchos. Dicen, está. Ah, no. Solo son vueltecitas y palmaditas y gritos de guerra, gritos de júbilo. Pero enderezarse no quieren estos perros y chanchas. Santo. La paz del Señor, adelante. Todo bien, gracias a Dios. No, la gloria es de Cristo. Amén. Así es. Vaya, amén. Está bien. Qué bueno es Dios que allí en Miami han estado conectados con el Evangelio de Jesucristo. Con la doctrina vertical de arriba a abajo. Bendito Dios. La paz del Señor, adelante. Amén, amén. Desde San Pedro Sula. Allá nos están mirando y están conectados. La paz del Señor, adelante. Rápido, porque no tenemos tiempo para perder. Amén. Ya está agonizando la hora. Sí, amén. Ya está agonizando. Amén. Bendito Dios. Nos ponemos, después lloramos. Y lloramos. Sí, amén. Ponemos las 3.52. Vamos a orar. ¿Ya no me llamo? Sí. Ya está bien 99.14.21.21. Amén. Los unimos. Amén. En el Espíritu. Padre. Oh, sí, Señor. Señor, una vez más nos arrodillamos con mi hermano para decirte, papá, gracias por esa palabra viva, pura y eficaz que te enviaste a nuestra boca, Señor. No, no, gracias por eso. Yo sé que tu palabra no regresa a la fila. No, no, Padre. No regresa a la fila. Yo sé que ya, papá, hace lo que tú quieras. No hace el efecto de Dios. Ay, santo, 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 glorificate, papá, en lo que son tuyos cada día. No, gloria a Dios, Señor. Glorificate, Padre. Oh, sí, bendito. Señor, muchas gracias. Solo te pedimos que no te fuerza como la fuerza del túfano. Sí, Padre. Para que estemos, aleluya, con esa fuerza para anunciar y evitar tu verdad. Sí, bendito Dios. A usted siento la gloria a Dios. Guardar nuestra entrada, guardar nuestras arritas. Guárdala. Como siempre lo haces con nuestra vida, que donde quiera que vayamos, Padre amado, Sí, Señor, sí, Dios amado. Se actúen en ordenar nuestros pasos. Oh, sí, bendito. Muchas gracias. Aleluya. Amén, amén y amén. Amén, Dios amén. ¿Está bien? Amén, Dios amén. Oh, aleluya. Nos levantamos. Oh, sí, Señor. Amén, Dios amén. Y le damos. Aleluya. Bendito. Bendito. Le damos la honra y la gloria a Dios. Amén, Dios amén. Sí, porque Él se la merece. Gloria a Dios. Le damos la honra y la gloria a nuestro amado Salvador de Dios. Amén, Dios amén. Oren por nuestra vida. Amén. 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 Llévenos en oración. Y todos los varones consagrados, pastores, predicadores consagrados. Amén. Llévenos en oración, hermano Isidro Rey. Necesitamos. Necesitamos. Allá en los Estados Unidos, siempre oren por nuestra vida, pastor. Amén. Pastor, oren por nuestra vida. Aleluya. Que le vamos a agradecer mucho. Amén. Somos necesitados de la oración. Gloria. Porque esta verdad no es fácil para nosotros brindarla. Solo con la ayuda de Dios y con tus oraciones seguiremos firme mirando al blanco perfecto. Amén. Amén. Mi alma alaba. No tenemos tiempo para más. Ya no hay tiempo. Pero les extendemos carta de invitación para el día de mañana. Dejo a mi hermano con palabras de despedida. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga. Gloria a Dios al apóstol grandemente. Gloria a Dios por esa palabra. No es fácil llevar la verdadera palabra. No es fácil. No. Gloria a Dios. Hay muchas aprendizas. El día de hoy estas transmisiones han sido un poco difíciles. Primeramente porque estamos trabajando sin energía eléctrica. Y en segundo lugar esta transmisión la llevamos a cabo de una planta. Gloria a Dios que estamos trabajando ahorita con una planta y tuvimos dos fallas. Si usted lo puede ver ahí en el video y si vio la falla fueron dos fallas que tuvimos donde se nos bajó el programa. Pero nuevamente volvimos a rescatarlo. Gloria a Dios. Les extendemos carta de invitación para el día de mañana. Si el Señor así lo permite. Y no ha venido. Gloria a Dios. O estamos vivos. Gloria a Dios. No nos han asesinado. Gloria a Dios. Como dice el apóstol. La palabra del Señor Jesucristo la estaré llevando el día de mañana. Dios los bendiga. Gloria a Dios la paz del Señor Jesucristo con cada uno de vosotros. Amén. Amén. Para que usted tome la Sagrada Prescritura. El Señor Jesucristo. ¿La Sagrada Prescritura? ¡La Sagrada Prescritura!